Somos lo que comemos, o mejor dicho, sentimos a través de lo que ingerimos. Y es que hay alimentos que son antidepresivos naturales. Dentro de estos, el chocolate. Y es que el cuerpo es sabio y pide lo que necesita. Por eso hoy hemos sabido por qué se repite esa escena en la que estamos de bajón y echamos mano a una buena tableta de chocolate. La explicación, los triptófonos. El triptófano, como decíamos, se encuentra en muchos alimentos, pero en mayor cantidad en el chocolate, en las nueces y en las fresas. En el cuerpo, cuando llega, sufre una serie de procesos metabólicos y acaba convirtiéndose en serotonina. Y la serotonina, a nivel neurológico, digamos que es antidepresivo. Pero, cuidado golosos, es el chocolate puro el que en realidad tiene estas propiedades. No vale ni chocolate con leche, ni blanco, ni derivados. Porque los antojos también pueden provocar el efecto contrario. O sea, generalmente los azúcares simples, cuando se absorbe el azúcar simple, tal cual, se absorbe, te produce una descarga, vamos, te produce un aumento de glucemia, descarga de insulina y baja muy rápido esa glucemia. Entonces estás cansado, te pide el cuerpo más azúcar, estás en ese ciclo en el que tienes que comer dulce sí o sí, constantemente. Entonces eso te provoca una inestabilidad porque tú ves que no eres capaz de controlar ese ansia por el dulce. Y aparte del chocolate, los pescados por su alto contenido en omega 3 y también las verduras y los cítricos por sus vitaminas ayudan a sentirnos mejor. Un grupo de alimentos, estos últimos, que deben consumirse frescos o recién exprimidos. ¿Por qué frescas? Porque las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C y las vitaminas del complejo B, cuando están en contacto con oxígeno o cuando pasan un proceso de calor, se destruyen. Por eso la importancia de tomar al menos una verdura cruda al día y de tomar fruta, principalmente recién hecha. Si exprimimos el zumo, tomarlo inmediatamente y si no, tomar la fruta tal cual. Bueno, pues ya saben, incluyan frutas, verduras, pescados azules, frutos secos y algo de chocolate para conseguir una equilibrada y perfecta dieta de la felicidad.